Se la han currado. A mí lo que me sorprende es que pese tan poco el juego, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Ha tardado nada en descargarse. Dos gigas, nada. O sea, es muy poco. Este pesa un huevo, tú. Bueno, cuidado. Dos gigas en Bolivia son tres días, ¿eh? Allí tardan, ¿eh? Racistada. Racistada. No, pero tienen conexiones complicadas. No van a funar en Bolivia, tío. No, no, literalmente. Estás canceladísimo ya. Cancelado en Bolivia, tío. Ya no puedo ir, tío. Ya no puedes hacer moto de agua. Otro sitio al que ya no puedo ir. Joder, coño. Con las playas tan guapas que tienen, tío. Buah. Hacer moto de agua. Ya no puedes ir. Cago en la bol, tío, la verdad. Esto es increíble. Se te viene una ola de funa. De unidia. Cago en la puta, tío. Pa, 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 pam, pam, para. Pero está rápido, no.